Y si estás en Mar del Plata y pensando qué puedo hacer con los chicos y chicas después de la playa, hay una actividad más que atractiva. Tiene que ver con el tren cultural. Te tenés que ir hasta la estación de tren de Mar del Plata y este tren cultural funciona como un museo itinerante. Tiene un ciclo que se llama Entrentenerte y que te permite visitar los nueve vagones. Es extenso, es un tren donde ha viajado dos presidentes argentinos, un papa. Y en estos vagones hay distintas actividades. Uno, por ejemplo, tiene proyección de cine, otro con juegos para chicos. Muchas cosas para hacer con entrada libre y gratuita a partir de las 17 horas hasta la medianoche y tenés tiempo para disfrutarlo hasta este domingo incluido. El cultural está en Mar del Plata. En su interior se puede apreciar el vagón donde viajaron, entre otros, el papa Juan Pablo II fue a la ciudad de Luján en su visita a la República Argentina y el expresidente Raúl Alfonsín que viajó al sur de nuestro país en 1989. Este es un tren museo itinerante. Está formado por nueve coches. Los visitantes ingresan a los dos primeros coches que son de la provincia de Buenos Aires, del programa Recreo, donde tienen juegos interactivos para los más chicos. También tenemos un convenio con Casa de Moneda donde ven un audiovisual y hacen algunas actividades con tablet. Tenemos un cine que corría en los Arrayanes. Tenemos un coche presidencial en el cual viajó el papa Juan Pablo II en el 82. También tenemos un coche Pullman, un coche museo y la visita finaliza en el coche Salón Bar. Hay que decir que además de haber viajado aquí, Juan Pablo II también viajó el expresidente Raúl Alfonsín. Y eso lo pueden ver todo aquí en estos camarotes que son muy especiales en esta formación. Sí, sí, también viajó el expresidente Alfonsín. Ese coche es un coche de la firma Wersburg, que es una firma holandesa. Es del año 1955. Es un coche con mucho detalle y mucha historia y muy lindo para recorrerlo. Otra de las atracciones es el coche cine. Este tren es una combinación entre el entretenimiento, la historia y la cultura. Ya fueron visitados por 35.000 personas. La entrada es gratis y estará aquí en la terminal de la ciudad de Mar del Plata hasta el 13 de febrero. Nosotros estamos de lunes a domingo de 17 horas a 00. Las entradas las sacan por la página web que es tren-delmedio-itinerante.decaf.gov.ar Y ahí mismo también pueden sacar las entradas para el circo El Bicho Gómez, que es parte de nuestro ciclo Entretenerte. Serían dos atracciones. La primera, la posibilidad de ver el tren. Y la segunda, la posibilidad un poco más tarde, si se quiere, de estar en el circo. Sí, por supuesto. Ambas actividades son gratuitas. Lo único que pedimos es que vengan con barbijo y con pase sanitario. Y el circo tiene dos funciones diarias, 18.30 y 20 horas. Ya llevamos 37.000 personas acá en la ciudad de Mar del Plata, así que estamos muy contentos. El público nos recibió muy bien, tanto turistas como residentes, así que estamos contentos.